Calor, mucha humedad, se espera lluvia, pero bueno, así estamos. Pero el pronóstico para el domingo es 30 grados. 30 grados, así que aprovechar lo que va a ser el fin de semana, el día domingo, que ya hay mucho movimiento para el domingo, ¿no? Ya se viene trabajando desde hace un tiempo, y bueno, qué mejor que comentar un poquito toda la movida que se nos viene. Sí, así es. Sí, sí, estas ferias requieren de mucha organización, así que bueno, ahí estamos con Mónica y Ceci, que hoy no me han podido acompañar por cuestiones personales, así que estoy solita representando a la Feria Creativas, pero bueno, feliz, contenta ya los últimos días, organizando todo con la gente de los feriantes, con el club, que siempre nos acompañan y nos apoyan en estas iniciativas y en estos proyectos, que bueno, ya esta es la quinta edición. Hemos estado en el Club Belgrano y volvemos al Club Belgrano. Así que bueno, ahí vamos. El año pasado estuvieron en Rivadavia. El año pasado estuvimos en Rivadavia, estuvimos dos días, y bueno, vamos probando un poco también los formatos y lo que los feriantes nos van comentando, y de acuerdo a eso también es como nos vamos organizando. Y está bueno estar en diferentes lugares también. Sí, 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 son experiencias diferentes, son espacios diferentes. El Club Rivadavia es un club, bueno, bastante grande, y el Belgrano es un poco más chico, pero también tiene sus comodidades y sus cosas, así que bueno, sí, vamos probando diferentes propuestas, y como te digo, de acuerdo también a los que los feriantes nos manifiestan, y bueno, por eso es que esta vez va a ser nuevamente en el Club Belgrano. Y qué se va a topar la gente, con qué, digamos, ámbitos, algunos renovables, con algunas ideas nuevas, ¿no?, de los feriantes. Sí, 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 sí. Nosotras siempre estamos viendo y analizando, y en eso también de poder ofrecerle al visitante diferentes propuestas, para que haya una linda variedad, para que, bueno, no sea siempre lo mismo, y ir cambiando, ir variando, apuntamos mucho al artesano, porque sentimos que son ellos los que más necesitan estos lugares y estos espacios para poder mostrar sus productos y sus creaciones. También, bueno, siempre nos acompañan emprendedores de reventa, pero, bueno, en esta oportunidad tenemos, ha ingresado mucha gente nueva, muchos artesanos, emprendimientos de artesanos nuevos, gente que viene de Córdoba, gente que viene del lado de las sierras, Altagracia, Comuna San Roque, que son exclusivamente y puramente artesanos, es decir, que traen una propuesta diferente, como así decir, a la zona. En eso me encargo yo particularmente de ir como buscando y tratando de ingresar y darle espacio a estas personas que, bueno, que tienen cosas muy lindas, muy novedosas, y bueno, para brindarle a la gente un paseo variado, que tengan un poquito de todo, digamos así. ¿Cuántos más o menos puestos van a haber el día domingo? Bueno, tenemos, ahí estamos, ahí de llegar a los 50 emprendedores, 50 espacios, así que va a estar bien, bien, bien cubierto el salón adentro y después en la parte de afuera, al lado, tenemos también una propuesta de full track, de comida, de bebida, cervecería artesanal, entretenimiento para niños, así que, bueno, esto de poder brindar un espacio también para que la gente lo tome como un paseo familiar y pueda quedarse un rato, disfrutar, y bueno, y de paso también comprar. Exactamente, y motivar a todos los feriantes, ¿no? Sí, sí, sí. Más allá un poco de la situación económica, que no es fácil, pero también es un empuje muy importante para los feriantes este tipo de eventos. Sí, sí, sí. Ellos siempre están buscando espacios, por supuesto, para poder mostrar sus productos, sus creaciones, y bueno, por supuesto que si uno le agrega un poquito más, un plus, la gente se mantiene, se está, pasea, la pasa bien, se queda, y generalmente, bueno, en esta oportunidad son muchos los feriantes, pero bueno, no les digo que se van a hacer ricos, pero seguramente va a haber un lindo, lindo movimiento de gente, y ya en vísperas de la Navidad, que no nos falta mucho. ¿Y hay algunas novedades, alguna propuesta de los feriantes que han comentado, que, digamos, van a presentar el domingo en previa de las fiestas? Sí, hay muchos puestos que ya están con producción para las fiestas, o sea, regalos. Qué bueno, qué bueno, digamos, un lindo anticipo, y también para que tenga una idea la gente con lo que se puede llegar a encontrar, porque si bien falta, pero ya el mes de noviembre empieza ya a transcurrir, y esto lleva a decir qué le agrego, qué puedo tener en mente para decorar, y este domingo te abre esa puerta un panorama diferente, porque sabemos que cada feriante tiene su estilo, su calidad, ¿no? Y eso también lleva a apreciar los diferentes gustos. Sí, 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 tal cual. Nosotras, en cada feria, tenemos en cuenta esto de dar una variedad a la persona que va a participar de la feria. Por ejemplo, por decirte, en lo que es cerámica, que siempre hay mucho, confección textil, bueno, vamos viendo de poner una variedad, si por ejemplo, bueno, hay decohogar, a lo mejor otro feriante trae otra propuesta, siempre dentro de lo textil, pero bueno, que haya una linda variedad para que el visitante pueda elegir, y pueda tener acceso a decir, bueno, también una variedad de precios, siempre tengamos en cuenta que lo artesanal es artesanal, es único, son producciones hechas a mano, no es una fabricación con maquinarias, entonces lleva su trabajo, lleva su tiempo, su dedicación, su esfuerzo, y bueno, nosotros eso lo tenemos muy en cuenta, y siempre se lo hacemos ver al visitante, que bueno, que no puede existir una competencia entre un artesano y un revendedor, porque no hay un punto de comparación, el artesano es artesano, pero bueno, no obstante eso, siempre les proponemos y les brindamos estas propuestas para que, bueno, puedan elegir, pero yo les puedo asegurar que van a encontrar productos muy, muy variados, muy lindos, y bueno, y pueden aprovechar ya y ir comprando los regalitos para la Navidad, para el fin de año, que ya se acerca. Exactamente. ¿Hay propuestas diferentes con algunos feriantes para esta edición? Sí, 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 tenemos una propuesta que viene del lado de las sierras, que son artesanos en cerámica, que si bien estamos acostumbrados a ver, ellos tienen una impronta diferente, trabajan la cerámica desde otro estilo, más onda serrano, también con el tema de la pintura, usan otros colores, tenemos una propuesta de joyería en resina que utilizan flores naturales para hacer la joyería, muy interesante, muy linda la propuesta. Hemos sumado en esta oportunidad un artesano en cueros y cuchillos, fabricador de artesano en eso, en la fabricación de cuchillos, cubiertos, cueros, que en ese aspecto nos faltaba, así que bueno, hemos sumado. Tenemos también una propuesta en autorretrato, pintura, y bueno, qué decirte, hay mucho, hay variado. Qué bueno, ¿no? Muy interesante, digamos. Es un emprendimiento que va a traer su propuesta en telar. El telar también es algo que no se ve, muy común por acá, así que bueno, es una artesana de acá de Piquillín, que se va a unir también por primera vez, que trabaja en telar. Así que bueno, ya les digo, ahí va a haber una propuesta linda, variada. ¿Y cuánta gente hay que tiene ese talento y que en una de esas no lo hace comercialmente y que se ha ido involucrando en este rubro, no? Sí. Y que lo ha motivado, bueno, de dar, digamos, un seguimiento a ese talento, porque sabemos que gente tiene grandes talentos y que hay veces que uno no los conoce o se fueron perdiendo con el tiempo y por eso es lindo destacar la magnitud de este evento, hacer el encuentro de grandes, digamos, las manualidades, artesanos, los diferentes rubros, ámbitos, que llevan a tener una variación para todos los gustos y veo que año tras año, y bueno, como comentabas, las diferentes propuestas que se han sumado y que bueno, se va proyectando para próximo año, sumarse más y así sucesivamente. Sí, sí, en cuanto a los artesanos, hay mucha gente que sí, es muy, muy, muy habilidosa y muy capaz y hace cosas en su hogar, pero bueno, nadie sabe. Entonces, estos espacios justamente son para eso, para que el artesano pueda brindar y pueda mostrar lo que hace. Obviamente que al principio la gente por ahí tiene como recelo, no sabe, bueno, pero nosotros los incentivamos a que se sumen, a que vivan la experiencia, que es una hermosa experiencia la de feriar. Y bueno, y después de ahí, la mayoría sigue porque le gusta y bueno, nosotros también tratamos de brindarles un espacio muy acogedor, tratamos a los emprendedores, tratamos de conocerlos a cada uno en lo que necesitan, hay gente que se viene de lejos, entonces bueno, tenés que brindarle también un espacio, una comodidad para que puedan participar. Y bueno, y eso el artesano lo tiene muy en cuenta y le gusta, por supuesto que uno le brinde todas esas comodidades. Hablo del artesano porque es el rubro en el que más siempre uno se mueve, pero también hay diferentes opciones de reventa que bueno, que también nos vienen acompañando desde el principio y nos siguen acompañando y también son importantes, por supuesto, porque también suman y hacen a la calidad de la feria. Así que la verdad es que estamos muy contentas, muy contentas, porque la gente nos responde muy, muy bien. Y ya te digo, a veces queda gente esperando el lugar o si alguien se baja para sumarse, pero bueno, estamos ahí como al límite de la capacidad, porque también le brindamos un espacio en donde se puedan mostrar las cosas, que se vean, que quede lindo, que nos quede muy amontonado. Y así que bueno, ahí vamos, pero muy, muy contentas. Arrancaría el día domingo desde las 15 horas. Sí, el día domingo desde las 15 horas, entrada libre. Va a estar funcionando, vamos a estar, estimamos, hasta las 9 o 10 de la noche, o hasta que haya gente. Así que bueno, los invitamos. Como te decía recién, Food Truck va a haber de comida, de bebida, va a estar cervecería artesanal de acá de Río Primero, y también entretenimiento para niños. Así que en la parte del costado del club, que es cerrada, para que puedan pasar un rato ahí, venir a visitar la feria en familia, con los niños. Un paseo, digamos, de 10 domingos. Exactamente, muy linda propuesta y para un domingo diferente. Tal cual. Sí, sí, porque por ahí el domingo es como que a la tarde... Se plancha, digamos. Se plancha. Así que bueno, sí, sí, esperamos que el tiempo nos acompañe. Según los pronósticos, va a estar muy lindo el domingo. Así que nada, los esperamos. Ah, va a haber una propuesta, me estaba olvidando. Va a haber una propuesta en el marco del de la feria también, de talleres y capacitaciones. Esta es una propuesta nueva que hemos incorporado este año. Estamos ahí haciendo la validación. Vamos a estar dictando talleres. Lo estamos promocionando por las redes. Somos, porque me incluyo, yo también voy a dar uno. Somos cinco propuestas, si mal no recuerdo. Y bueno, en la parte del escenario, ahí vamos a estar dando, brindando talleres. Va a haber de tejido, de bordado, es el mío. También va a estar revendedora de vagues, dando una capacitación de aromaterapia. Y ahí va a estar con el tema de maquillaje y demás. Bueno, entonces ahí va a haber unas propuestas para que la gente se pueda unir también en el transcurso de la tarde. Bueno, cualquier duda, cualquier consulta, están por el Instagram de la feria. Ahí pueden consultar para anotarse. Y bueno, también es una propuesta diferente, un espacio diferente que quisimos brindar. Porque nos pareció interesante, nos pareció lindo, dinámico. Esto, digamos, va para público en general. Público en general. Y también para aquellos que participan de la feria. Público en general. Las que vamos a dar los talleres, somos todas feriantes. Pero bueno, vamos a tener 40 minutos ahí para dictar estos talleres. Y bueno, quisimos incorporar esta modalidad porque también la hemos visto en otras ferias. Y da un buen resultado, a la gente le gusta. Así que vamos a ver qué pasa. Pero bueno, están todos invitados. Lo único que tienen que anotarse, porque es con cupo limitado, por el espacio. Pero bueno, ya les digo, por el Instagram de la feria. ¿Y cómo sería, porque me decís cupos limitados, cómo sería, digamos, en un momento del domingo? Claro, durante el transcurso de la feria, el primer taller arranca a las 4 de la tarde. Sí, y sería adentro. Ah, adentro, en la parte del escenario. Sí. Bueno, ahí vamos a cerrar con el telón. Y ahí adentro se edita el taller para las personas de ese taller. Perfecto, ahora lo estoy interpretando. O sea que en ese espacio del escenario se va a utilizar, digamos, como una minisala. Exactamente. Para brindar este tipo de talleres. Claro, porque, digamos, no interpretaba bien como limitado. Sí. Digo, sí, el club, más está perfecto. Perfecto, claro, porque en una de esas tampoco para interrumpir lo que es, digamos, el otro movimiento de la presentación o el tema que la gente consulta, pregunta y para no mezclarse con el taller. Exactamente. Está muy bueno, muy bueno. Sí, 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 lo hacemos aparte, por eso, en la parte del escenario, vamos a cerrar y ahí se van a dictar los talleres, que van a arrancar a las 4 de la tarde, aproximadamente de 40 minutos cada uno. Va a haber bordado, tejido, dos propuestas de tejido, una de maquillaje y una de aromaterapia. Perfecto. Que la gente se va a poder unir. Tienen un costo los talleres, pero es absolutamente accesible el valor de los talleres, por eso es que, bueno, si se comunican a través del Instagram de la feria, ahí le vamos a estar brindando la información. ¿Y algún número telefónico? Sí, también, con característica de acá, 3574-43-2484. Perfecto. A ese número de teléfono. Ya lo vamos a estar agregando también en la descripción de la transmisión, para aquellos que, bueno, han escuchado, entrecortado la nota, la agarran o puedan tener ahí el acceso a la información también. Y, bueno, una propuesta muy linda, digamos, y que hay que aprovecharla y acompañar porque este tipo de evento no es habitual en la zona. Sí, no, no es habitual, nosotros estuvimos realizando una, la última que hicimos fue en mayo, y bueno, y ya esta va a ser la última del año, por este año. Y ya el año que viene, bueno, ya vamos a estar organizando más, seguramente. Y la propuesta de talleres, sí, es la primera que hacemos con esta modalidad, como para ver, a ver, cómo responde la gente. Creo que bien, este, porque, bueno, si bien la gente no está acostumbrada a estas propuestas, yo creo que va a funcionar muy bien y que se van a unir y que les va a gustar, así que estimo que vamos a seguir con este formato de talleres, así durante la feria. Está bueno para, en esta oportunidad, las personas que damos los talleres somos casi todos los feriantes. Se les da también ese espacio para que puedan brindar talleres, pero se puede incorporar gente que no está feriando también a dar el taller. Por esta vez ya estamos cubiertos, pero bueno, por ejemplo, esta chica que va a dar de maquillaje, ella no está feriando, pero bueno, se unió a este espacio. Así que bueno. Fantástico, fantástico. Y bueno, un domingo imposible de perdérselo, el gran evento a feriar que hay chiches, que año tras año viene creciendo. Esta sería la segunda edición en este año. En este año la segunda y es la quinta ya que estamos realizando, sí. Y por mucho más. Y seguramente, no sé si lo habrán o lo estarán analizando, ¿habrá alguna posibilidad, alguna feria al aire libre? Nosotras, en el sentido del aire libre, preferimos siempre un lugar cerrado. Porque le damos como más seguridad al feriante en cuanto a sus productos, el cuidado de todas las cosas que traen, porque son cosas delicadas, que se pueden ensuciar, si hace calor, si hace frío, si el viento, la lluvia. Entonces así nos aseguramos de que la feria se va a realizar sí o sí, porque estamos adentro de un espacio cerrado. No corremos riesgo en cuanto al tiempo. Y vemos que espacios abiertos y ferias al aire libre hay. Hay mucha propuesta al aire libre. Sí. Si bien a lo mejor no tanto acá, pero hay. Hay propuestas al aire libre. Entonces, por ahora nos vamos a mantener en lugares cerrados. No quiere decir esto que alguna edición la podamos realizar afuera. Claro. Porque acá hay espacios lindos, que bueno, hay que buscar que haya sombra. Exactamente. Que sea el reparo. Y otra de las preguntas que te quería hacer, ya para ir finalizando, es con respecto si le han propuesto hacerlo en otra localidad. Tuvimos, tuvimos propuestas en otra localidad. Pero bueno, de a poco, validando por aquí y la verdad que la respuesta ha sido muy buena acá. Entonces el feriante viene. Con decirte que viene gente de Comuna San Roque, de Altagracia, se vienen. Se vienen porque les gusta la propuesta, les gusta como uno los atiende, como uno los recibe, el espacio que uno les brinda. Entonces, bueno, por ahí nunca decimos no, pero bueno, por ahora seguimos acá en Río Primero. Se verá más adelante. Y como también te digo, en cuanto a la propuesta de estar afuera, no es un no rotundo, pero bueno, por ahí quizás el año que viene alguna edición. Pero bueno, como te digo, tiene que ser un espacio a nuestro gusto. Tendría que ser un espacio que tuviera reparo, que tuviera sombras, que fuera algo lindo y acogedor para que el feriante esté bien y esté cómodo. Y también con sus productos, porque hay mucha gente que trae téctil y la tierra. Exactamente. Y bueno, y hay que cuidar también todo eso. Exactamente. Bueno, la verdad que te agradezco la visita, informar, esplayarte con respecto a lo que va a ser el domingo. Están todos invitados. Y bueno, sabemos que es un éxito rotundo y que año tras año ha venido creciendo en las diferentes ediciones y propuestas. Así que saludo a todo el equipo. Bueno, gracias. Las felicitaciones y que sigan los éxitos. Bueno, bueno, muchas gracias y bueno, los esperamos a todos el domingo a partir de las 15 horas en el Club Belgrano. La entrada es libre y bueno, para que puedan disfrutar con la familia y pasar una linda tarde y disfrutar del paseo de la feria y apoyar a los emprendedores y a los feriantes. Eso es lo más importante. Eso es lo más importante. Seguir apostando para que esto siga en crecimiento. Así es. Bueno, muchas gracias también a la radio por darnos el espacio de poder publicitar. Así que bueno, seguimos en contacto. Que sigan los éxitos y linda jornada. Gracias, gracias. Gracias.